Vimos las diferencias entre plantas monocotledonias y plantas dicotledonias. Hoy lo que vamos a hacer, chicos, es entender un poco acerca de la composición vegetal, o sea, cómo están compuestos interiormente las plantas, el tipo de tejido y la función que desempeña y cómo se da toda la fisiología, o sea, el comportamiento interno de la planta. ¿Ya? Bien. Hablar de histología vegetal es hablar de los tejidos. De un tejido, te formamos siempre de la agrupación de celulares. Hablar de célula vegetal, pues tenemos que hablar acerca también de tejido vegetal y histología vegetal. Bien, entonces vamos a clasificar un poco el estudio de los tejidos vegetales. Las plantas normalmente se clasifican en dos grupos, en las, bueno, sus tejidos. Se clasifican en tejidos embrionarios y los tejidos adultos. Un tejido embrionario es un tejido que da origen al resto de tejidos. Un tejido adulto es un tejido, pues, que va a desempeñar funciones específicas dentro de la planta. Ya, un momentito, pues, aquí a, vamos a hablarles, más detallado, un ratito. Me da un segundo. Ahí está. El lapicero, el lapicero mágico. Yo ya vi el lapicero mágico. Ya. Sí, entonces. Para esto, esto es lo que es vegetal es dividido en dos grupos. Ya, lo vamos a poner acá por acá. El tejido embrionario, embrionario, embrionario. Y el tejido adulto. Se llama tejido embrionario o también le dicen tejido meristemático. Aquel meristemático. Aquel que va a dar origen al resto de tejidos. Es como el tejido madre, que da origen al resto de tejidos. Es como el tejido madre. Y el tejido adulto, pues, es el tejido que va a formar tejidos, pues, que son específicos. ¿Como cuáles? Como el epidérmico. Como el parenquimático. Como el conductor. Como el de acá viene a ser. No, esta es parte de la membristemático. Acá lo voy a nombrar. Acá tenemos el tejido. Pero en sí, el tejido epidermático tiene un nombre. Que es el tejido protector. Que protege la parte superficial. Un tejido protector. Luego, el tejido que tiene función de darle soporte. Es el tejido de soporte. Aquí está el colectivo y el perénquima. Luego sigue el tejido fundamental. O se me dicen parénquima. Fundamental. Me estoy ordenando. Fundamental. Luego sigue el tejido que permite transportar sustancias. Que es el tejido de transporte. Transporte. Luego, por donde se liberan las sustancias. Y va el tejido secretor. Entonces, aquí. Vamos a ver dos tipos de tejido. Ahora, ¿quiénes tienen estos tejidos? Las tracheofitas. ¿Por qué le dicen tracheofitas? Porque tienen dentro de su cuerpo. Estructuras vasculares. Como vasos que transportan sustancias. Tienen tracheofitas. Porque tienen silema y tienen fluema. Bien. Entonces, aquí se está ordenando de esta forma. Tejido de crecimiento. Ahí está. Es este de acá. O es meristemático. Es el uno. Lo puse acá. Luego sigue el tejido adulto. El primero, ¿quién es? El protector. Ahí está el protector. Luego, ¿qué sigue? El soporte fundamental de transporte. Está, mira. Fundamental de soporte. Conductor de transporte y secretor. ¿Ves? Ahí está. No te dije que aquí, mira. En protector. Está el epidermis y la peridermis. Siempre vamos a encontrar en cada tejido. Dos tipos de tejido. Por ejemplo, el protector tiene tejido epidérmico. Que es un tejido formado por células divas. Y peridermico formado por células muertas. Luego sigue el tejido fundamental. Aquí vamos a hacer puros paréntomas. Es como si fuese el músculo de la planta. ¿Por qué? Porque le da relleno. Ya le da relleno. Gracias, Braca. Vamos a ver si me llegó. Sí, ya me llegó ya. Gracias. Ya. Chévere. Ahora lo revisamos ya. Vamos a ver si hay un tema de hoy. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡No! Vino una parecida a mi... Vino una parecida... Vino una de mis... De mis fijas. De primeras fijas que hice. La segunda... Mira, justo el tema que vamos a hacer hoy. Fitormonas. Y ahí, ¿qué más? Sí, también. Esta es respiración celular. Uy, mira. También lo pide, voy a hablar también, mira. De tejido conductor. Preciso. Ahora lo vamos a tocar. Acabamos la clase. Es la que quedamos rapidito. Y hacemos las preguntas de San Marcos. Ya para ver su nivel. Bien. Tejido de sostén. Es el que le da... Le llaman sostén porque le da soporte a la planta, ¿no? Que es con lénkima para plantas jóvenes que tienen tallo verde. Y es con lénkima para tallos que son más resistentes, más duros. Chicos, me parece que estoy muy blanco hoy día. Tengo que mirar la cara muy temprano. La bola de arroz está funcionando. La bola de arroz, chicos. La bola de arroz. Deja blanquita la cara. Los tips de la misma ubica. Ya. Tejido conductor. Fluema y silema. Ya que son aquellos que van a transportar sabias. Las sabias pueden ser sabias sustancias orgánicas o sustancias inorgánicas. Lo vamos a ver en un momento. Y tejido secretor, que son sustancias que la planta libera. No como desecho, sino como algo que la libera ya sea como para protegerse o algo que tiene de exceso, pero no como desecho. Bien. Vamos a empezar por el tejido meristemático. Cuando tú escuches tejido meristemático, rápidamente lo vas a relacionar con células madres. ¿Por qué células madres? Porque, mira, esta célula madre da origen a células hijas. Y al aumentar, es porque está haciendo mitosis. No olvides que la mitosis es la formación de nuevas células. Entonces, estas células, estas células que se acaban de formar, al aumentar, generan que el tejido crezca. Por eso es que el tejido meristemático es un tejido que le da a la planta crecimiento. Y está en constante división. Está aumentando. Mira, pero para que una planta crezca, el tejido debe estar en los extremos. Así es. Mira, acá arriba. Puede estar aquí acumulado en la punta del tallo ápice caulinar. ¿Qué es ápice caulinar? Terminología vegetal. Mira. Ápice. Ápice es punta. Y caulinar es tallo. Siempre, 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 cuando escuchen el término caule, acaule, este, caulinar. Acaule es a, es sin, caule es sin tallo, como la lechuga, ¿no? Ápice caulinar, punta del tallo. También donde puede estar mi, también puede estar en el ápice, en el ápice del cono vegetativo. Mis, ¿qué es eso? El cono vegetativo es la punta de la raíz. Ya, punta de la raíz. A pice del cono vegetativo. Entonces, Mis, va a permitir que la planta crezca en los extremos. Uno, para que la raíz crezca más hacia abajo. Y otro, para que el tallo crezca más hacia arriba. Entonces, eso le permite el tejido medistemático. Y por eso tiene que tener siempre constante crecimiento, constante división. Sus células son pequeñas, paredes muy delgadas, sus núcleos son grandes. Este tejido es importante, jóvenes, porque permite a la planta crecimiento. Pero, ojo, no solamente crecimiento en longitud, sino que es crecimiento en grosor. Ya, en grosor. Bien, seguimos. Tejido primario o longitudinal. Si es más tejido primario o longitudinal, que el que te decía, permite que la planta crezca en los extremos. Aquí está, mira. En el cono caulinar o apice caulinar, que es la punta del tallo. Cuando en la semilla germina, esta punta tiene que tener abundante tejido medistemático, para que pueda ir siempre hacia arriba. Y en la punta de la radícula, que es la que se extiende hacia abajo, formando la raíz, para que el cono vegetativo tenga abundantes células para que crezca hacia abajo. Siempre el tejido medistemático que está abajo, o sea, en la tierra, tiene que ser protegido por una estructura. Esto que ves acá, como una especie de envoltura que protege estas células, tiene cuatro, tiene tres nombres, cuatro nombres. Se llama cofia, para algunos amigos. Otros le dicen casquete. Otros le dicen pilorriza. Y otros le dicen pilorriza, casquete, cofia. Y otros le dicen cofia, casquete, pilorriza. Nada más. Un nombre más, pero no me acuerdo. Pero bueno, estos son los más conocidos. Pilorriza, casquete y cofia, ¿ya? Son los... Esto que ves acá, el color verde, ya es eso, ¿no? ¿Qué hace? Protege. Protege a las células meristemáticas que están en la punta. Mire, también hay esto en la punta del tallo, no. El tallo tiene quien interrumpa. El aire es normal, como si nada. En cambio, hacia abajo se puede encontrar con tierra, con piedra, y eso interrumpe su crecimiento. O sea, como hecho, no interrumpe, sino está más propenso a que el tejido sea dañado. Entonces, ¿qué hace el tejido meristemático? De que regenerar constantemente la cofia, si es que por ahí se daña. La cofia es la envoltura que va a tratar de proteger a las células meristemáticas para cuando ésta siga extendiéndose hacia abajo. ¿Y qué pasa si la cofia se lastima? Si la cofia se lastima, el tejido meristemático lo renueva, porque es ella quien forma la cofia. Bien, ahí está, miren, la parte de abajo están estas células de acá, ¿no? Ahí está, miren. Las que van a permitir, pues, que crezca hacia abajo. Bien. Esto se conoce como tejido meristemático primario o longitudinal, que permite que la planta crezca en los extremos hacia arriba y los otros hacia abajo, en longitud. Pasamos al tejido meristemático secundario, lateral o cambio. Es un tejido que la planta le va a dar grosor, para que la planta crezca en grosor, ¿no? Este, aquí vamos a ver dos cosas muy, muy importantes. Presta mucha atención, porque te voy a preguntar esta vez. El tejido secundario, ojo, mira, estamos, el tejido meristemático hay dos, primario y secundario. Estamos en el secundario. Esto voy a pagar, voy a cerrar la puerta. Aquí cambié la posición de mi mesa, la más cómoda. Te decía, entonces, que el tejido secundario, meristemático secundario, se divide en dos. Este cambio, vamos a ver dos tipos de cambio. Ya, mira, acá hay uno, mira. El cambio vascular, que es este de aquí, y el cambio sub-herógeno, que es este de aquí. ¿Y cuál es la diferencia? Ya. Una planta puede tener dos tipos de crecimiento. Una, cuando es joven y su tallo se mantiene verde, le digo, lo voy a llamar tallo herbáceo. Ya, tallo herbáceo. Pero hay plantas que pasan por el tallo herbáceo y llegan a tener tronco. Lo voy a llamar, en este caso, ese tallo leñoso. Tallo leñoso, ¿ya? Hay plantas como la alfalfa, como el maíz, que nunca van a tener tallo leñoso. Siempre su tallo va a ser herbáceo. ¿Ya? Ya, o sea, tallo verá de joven, ¿no? Los leñosos son los que tienen tronco, esos que se pelan, que sirven para hacer la madera, esos son tallos leñosos. ¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Es que el cambio aparece para el respectivo tipo de planta. Por ejemplo, el cambio se llama vascular porque es un tejido que se forma en una posición del alentayo que va a permitir que crezca hacia adelante, crezca el silema, y hacia atrás se forma el floema. ¿Y mis silema y flema qué son? Son vasos conductores que transportan sabias, nutrientes, agua, glucosa, fitohermonas. Entonces, este silema y flema son como tu arteria y tu vena, transportan sustancias, en este caso sangre, pero aquí en el ejemplo que estoy dando, sabias, sabias, ¿ya? ¿Y qué forma el silema y flema? El cambio vascular, porque estos son vasos conductores. Silema y flema son vasos conductores. Entonces, ¿qué forma el silema y flema? Lo forma el cambio vascular. Y eso lo tienen todas las plantas que están dentro de las, de las, de las panerógamas. Tienen todas las plantas panerógamas. ¿Qué mis? Y las plantas, este, briofitas, no, ellas no lo tienen. Y las, y las teridofitas, sí, las teridofitas lo tienen. Las teridofitas es la única división dentro de las criptogamas que tienen vasos conductores. Las briofitas no lo tienen. Ahora, si es que el tallo va a ser leñoso, ahora, le aparece otro cambio. Es el cambio en suberógeno. El cambio en suberógeno hacia adelante, mira, hacia adelante, forma la felodermis, que es este de aquí, y hacia atrás, o sea, hacia afuera, forma el suberocorcho. Y ese, ese es el corcho que encontró Robert Hooke para ver las láminas y, y observar las células, sí, esa es. Pero, ¿sabes qué pasa? Cuando el tallo se hace leñoso, sus células mueren. Y cuando sus células mueren, pues, obviamente, le ha aparecido una tercera pared llamada lignina. Y las células decimos que están secas. Y eso fue lo que observó Robert Hooke, las células muertas y la lámina del corcho, porque extrajo la parte externa del tallo, la parte muerta. Entonces, el cambio en suberógeno hacia adelante, ¿qué forma? Pelodermis. Y hacia atrás, ¿qué forma? Suberocorcho. Por eso que el tallo viejo se ve así todo marrón, que se puede pelar, así, ¿ya, chicos? Y entonces, solamente se puede ver eso, una alergia, chicos, hace rato. Lo que me conoce es que sufren alergias en la nariz. Entonces, siempre me va a dar así, racándome, picándome, me dan alergias. Ya, disculpen, dice que es una mala manía. Tengo esta manía, la alergia. No hay moco, perdón, no hay moco, si acá no hay moco, sino que es una, me pica, me pica acá. Son manías que tengo. Ya, disculpenme, me da mi boca y sus cosas. Ya, entonces, te decía que hacia adelante está la pelodermis, y si atrás está el suber o corcho, ¿ya, chicos? Bien. Continuamos. Chicos, cualquier duda o pregunta, me lo hacen saber por el chat, ¿ya? Recuerda que botánica es uno de los temas que más me encantan. Así que, normal, aquí nos explayamos, chicos. Ya, aquí vamos a ver, a ver, aquí vamos a tocar el cambio vascular y luego el suborógeno, ¿ya? Ya. Ya. Normalmente, el cambio vascular, en esta imagen, pues, se puede ver como una torta, ¿no? Aquí, normalmente, es un conducto largo. Son tubos, como las venas y las arterias, son tubos. Aquí está, mira, quiero que te fijes acá. Este que ves, esto que ves acá, esto de rosadito, es el cambio, mira, ¿ves? Entonces, y hacia adelante, ¿quién estaba? El silema. Y atrás, ¿quién estaba? El silema. Esos tubitos, ¿no? Son conductos, como tubos, que transportan sabias, ¿no? Vamos a tocar más adelante qué es la sabia, cómo lo transporta, cuál es el tipo de teoría de transporte. Entonces, tú debes saber nada más acá, que el cambio vascular forma el silema y el silema. O sea, origina los tejidos conductores. Silema por dentro y flema por fuera. Nada más, suficiente eso. Luego te voy a explicar qué es el silema y qué es el flema aparte. El cambio en suberoso, que es el de acá, el de acá, el de acá, el de acá. Suberoso o suberógeno es igual, ¿ya? Este cambio se inicia en la corteza externa, o sea, más o menos estamos hablando de esta parte de aquí. Hacia afuera, mira, hacia afuera, ¿ves? Este también origina la peridermis, que es un tipo de tejido protector que solamente aparece cuando el tallo es leñoso. Ah, mí, por eso que los tallos viejos sirven para formar la madera así, por eso, porque hay peridermis. La peridermis le da a la planta una textura dura. Por eso le dicen que el duramen o la albura son las partes más duras de la planta, ¿no? Del tallo, mejor, del tronco. Bien. No olvides también que el cambio en suberógeno, ¿no? Aquí se origina la peridermis del tallo y raíz en las plantas leñas, como decían, en leños, ¿no? Y además, aquí, cuando la planta es joven, porque tú debes saber que para que la planta llegue a este grado de ser tallo leñoso, en algún momento fue joven. Y si cuando era joven también tenía peridermis. No, pues. Cuando la planta era joven, tenía epidermis, que es un tejido joven, formado por células vivas. Pero cuando la planta, por su genética, llega a una etapa adulta, la epidermis es reemplazada por la peridermis. Eso quiere decir que el tallo, pues, ya está teniendo características, ¿no? De que ya, pues, ya está vieja y ya se hace un poco madura y su tallo se vuelve más duro y sirve para la industria de la madera. Pero ha pasado por una etapa joven, por eso que estuvo epidermis, ahora tiene peridermis. Y la alfalfa nunca, pues. La alfalfa nunca va a tener peridermis. ¿Por qué? Porque nunca forma madera, su tallo. Siempre va a ser verde delgadito, ¿no? Entonces depende de la genética de la planta. Bien. Ahora sí vamos a entrar a los tejidos adultos. Ya vimos los tejidos meristemáticos, llamados también embrionarios. Vimos que había dos, ¿de acuerdo? Te voy a ser rebobinar, ¿ya? Tejidos meristemáticos se dividen en dos, primario y secundario. El primario a la planta le da crecimiento en longitud. O sea, en el lápice caulinar está células madres o tejidos meristemáticos, que es el que la planta crezca hacia arriba. Y en la punta está el cono vegetativo, donde está formado por la cofia más el tejido. La cofia es formada por el tejido meristemático para proteger a las células, ¿ya? Y en el meristemo secundario, también lateral, vamos a ver dos tipos de cambio. El cambio vascular, que forma el sinemio y el fluema. Y el cambio en suerógeno, que va a aparecer solamente en plantas, obviamente, que tienen textura leñosa. El cambio en suerógeno forma la peridermis. Acá en esta imagen también pone que forma hacia adentro la felodermis y hacia afuera el sube. Pero todo se conoce como peridermis, ¿ya? Bien. Acá vamos a ver, voy a ver la peridermis para que entiendan mejor. El tejido protector se llama así porque es como nuestra piel. Nos protege de todo lo externo, ¿ya? Si la planta es joven, o sea, es una planta herbácea, detallo verde, tiene epidermis. La epidermis no es que le dé el color verde a la planta, sino que la epidermis es un tejido transparente. Entonces, ¿por qué yo veo la planta verde? Porque dentro hay un tejido muy llamativo con abundante cloroplasto, que luego te voy a decir nombre para no marearte. Pero la epidermis es un tejido transparente que es igual como nuestra epidermis de la piel. Cuando tú te caes, por ejemplo, y te raspas y no sale sangre, levanta un pellejito, ¿sí o no? Pero no sale sangre y es transparente, ¿sí o no? Ya, igualito en la epidermis. Es transparente. No tiene floreplastos, no hay un color aquí donde sea vistoso. Entonces, ¿por qué veo verde? Por otro tejido que está debajo de la epidermis que luego te voy a explicar. La epidermis tiene una cutina. Aquí está, mira. Esto que ves acá es un pedacito de una planta. De su tejido, vamos a ver sus tejidos. Acá hay una capita, es como si le echaras mantequilla al pan. Esta capita está bien grasosa. Se llama la cutina. La cutina es una cera propia de las plantas jóvenes, herbáceas. Solamente las herbáceas lo tienen. Las plantas que son jóvenes. Y esta cutina es una grasa, es una capa, una cera que va a evitar que la planta se seque. Ya que está todo el día expuesta al sol, pues las plantas con el calor se puede evaporar y pierde agua en forma de vapor. Entonces, ¿qué hace la cutina? Evita la pérdida de agua, ¿ya? Entonces, como tú le estás puesta, evita que la planta pierda agua. Eso es la cutina. Debajo de la cutina, aquí están, mira, las células que son transparentes de epidermis. Y debajo recién está, pues, otro tejido que le da el color verde a la planta. ¿Correcto? Te voy a explicar. Estamos en epidermis. Ahora, la epidermis, si queremos analizarla un poquito más, vamos a agarrar la hoja, que es la más llamativa y la más conocida. Yo agarro una hoja, por ejemplo, acá tengo una hoja. Bueno, yo me gustan las plantas artificiales. Me gustan más las artificiales que las verdaderas. Ya, mira, acá tengo una hoja, una hoja artificial. Quiero que te fijes acá. Esto es el haz y esto es el embés de una hoja. Siempre la epidermis está en la superficie, es como una capa transparente, que está en ambas partes, en ambas partes está siempre. Todo lo que es verde en una planta, todo lo que es verde es tallo joven, tallo joven, tallo herbáceo. Ya, pero cuando hablamos de epidermis hablamos de transparencia. Ya, quiero que se fijen algo aquí. En el embés, o sea, este es el haz. Aquí, en el embés, se ve mejor la nervadura. Ojo, esto es una planta artificial, no es verdadero. Para que veas el ejemplo. El embés se ve mucho mejor en las, en el, perdón. La nervadura se ve mejor en las partes del embés, la parte de atrás. En la parte de acá, esta parte brilla, porque tiene cutina. En cambio acá no hay cutina, por eso que no brilla. Pues normalmente no hay, normalmente. Algunas plantas lo tienen, pero normalmente no hay. Aquí se ve mejor el embés. Perdón, se ve mejor la nervadura. En esta parte de atrás hay unas células, hay un conjunto de células, células o estructuras llamadas estomas. Los estomas son estructuras formadas por células. Mira, aquí está. Esta es la célula llamada célula estomática. Y acá hay otra célula estomática. Son como dos medias lunas. Y en el medio hay un orificio llamado osteolo. Estas células estomáticas se cierran y se abren. Se cierran y se abren. ¿Para qué se cierran y se abren? Para que por ahí pueda salir el oxígeno y puede entrar el CO2. ¿Te das cuenta? Es como se llama eso mi intercambio de gases. ¿Quién lo hace? Todo esto. Y como aquí todo esto son los estomas. Todo esto son los estomas. Y entonces son ubicados en el embés. O sea, aquí. En el embés de la hoja. No en el as. No, en el embés de la hoja. ¿Ya? Y también se puede encontrar en cualquier parte verde de la plata. Un detallito, ¿no? En cualquier parte verde. Ahí se puede encontrar el embés. ¿Ya? ¿Qué hace? Intercambio de gases. También se pueden encontrar otros unos pelitos de la planta llamados tricomas o pelitos que siempre hay, ¿no? Bien. Ahora, quiero que veas aquí. Mira, le saca el cutina. Acá no hay. Mira, le sacan el cutina. Ya. Bueno, aprovechando el tema. La hoja tiene una parte media. Se llama mesófilo. Y ahí también llegan las nervaduras. Ahí están las nervaduras que contienen eslemicloema. Porque recuerda que para que una hoja esté viva es porque ha llegado nutrientes. ¿Y quién trae? ¿Quién trae? ¿Quién lleva los nutrientes? Los vasoconductores. ¿Y quiénes son? Es el eslemicloema. Aquí está. ¿Ves? Bien. Pasamos a la peridermis. La peridermis es la parte, la parte más, más este, ¿cómo te digo? Cuando la planta crece, madura, la peridermis aparece. O sea, ¿y qué pasó con la epidermis? Es reemplazada por la peridermis. Solamente aparecen plantas leñosas y semileñosas. O sea, que no son como tronco, tronco. Es un poquito duras, pero no son como tronco. Entonces, ¿dónde aparecen mis entallos y en raíces? Tallos y raíces. Ahora, mis, ¿y qué pasa si ese tallo era verde? Usted dijo que tallo verde tenía estomas. Sí. Y de pronto el tallo se empieza a endurecer, se empieza a volver tronco, ¿no? Ya. En el caso que pase eso, los estomas cambian, evolucionan. Y ahora ya no van a ser estomas. ¿Ahora qué van a hacer? Ahora van a ser lenticelas. Aquí está. Ahora van a ser lenticelas. ¿Y qué hacen? Lo mismo. Intercambio de gases. Oxígeno y dióxido de carbono. Eso hace. Te das cuenta. Hacia el exterior. Quiero que te fijes aquí. Miren, es como un pedazo de la torta del tallo. Aquí está, mira. Este es el camión subiógeno que tenía ese rato. Hacia adentro, ¿quién estaba? La felodermis. Y hacia afuera, ¿quién estaba el subirocorcho? Ya, todo es la peridermis. Todo esto es la peridermis. La epidermis ya es reemplazada por la peridermis, por todo esto. ¿Ves? Todo es la peridermis. Aquí lo forma el cambio subiógeno, la felodermis y el subirocorcho. Todo peridermis. ¿Ya? ¿Ya cambio el estomas? No, es que ya lo cambió. Ya evolucionó. Ahora se llama lenticela. ¿Qué hace? Intercambio de CO2 por oxígeno. Oxígeno por CO2, ¿no? Si yo docentro, pues dije, no sale. ¿Ya? Lo bien es importante saberlo. Importante. La peridermis reemplaza el epidermis y contiene al cambio subiógeno, a la felodermis y al subirocorcho. Y eso le da la consistencia seca a la planta. Por eso te dijimos, ah, mía, está todo viejo, pero ya. Es porque se ha secado. ¿Y por qué se seca? Porque las células vegetales se secan. Y eso porque aparece un nuevo componente en la pared. Porque antes había celulosa, ahora ya no hay. Ahora aquí hay lignina. Alignina es un componente que reemplaza la celulosa cuando el tejido se empieza a envejecer. Es porque ha aparecido lignina. Y eso hace que la planta se vea más seca. Correcto. Lignina. Usted va a ir a celulosa. Me lo voy a apuntar para aquí. Tú vies. Lignina. ¿A quién reemplaza? Reemplaza a la celulosa. ¿Ya lo? Bueno, aquí te voy a decir más para que te recuerdes la palabra. Bien, pasamos al tejido fundamental o paréntema. Es como si fuese el músculo de la planta. Se localiza en la mebra y en la corteza, detalles y raíces. En pulpa de fruto, como la manzana, en pulpa, tienen paréntema. También sirve como tejido de relleno. Es como el tejido punitivo, que rellena espacios dentro del cuerpo. Vamos a ver tipos de paréntemas. Hace rato te mostré la parte interna de una hoja. Te dije que esta parte de aquí era el epidermis. Y encima había una cutina que era una grasita. Ahí está, era cutina. Epidermis. Y de aquí a acá, y todo esto de aquí a aquí, eso se llama, en la hoja, se llama mesófilo. Y el mesófilo, pues, contiene al paréntema clorofiliano. Por eso se ve aquí verde. Acá encontramos cloroplastos. Por eso que se ve verde, porque como la epidermis es transparente, entonces resalta color verde hacia afuera. ¿Dónde encontramos este tipo de paréntema? Encontramos en tallos jóvenes, en las hojas, obviamente, y en cualquier parte verde de la planta. Correcto. También podemos encontrar en el pesiolo que sostiene, pues, a la flor. Y su función principal del paréntema clorofiliano, por tener abundante cloroplastos, es hacer la potosínesis. Su principal función. ¿Ya? Bien. El paréntema de reserva se llama así porque guarda sustancias. Por ejemplo, cuando la papa, que es un tallo subterráneo, ahí está la papa, un tallo subterráneo, puede almacenar una gran cantidad de almidón. Entonces, tiene que cosas. La papa, entonces, como guarda almidón, la papa tiene un tipo de paréntema. ¿Qué paréntema tiene el paréntema? Amilífero. Amilífero. ¿Por qué guarda almidón? Y si tiene proteínas, paréntema, pues, este, en este caso, quienes guardan son los proteoplastos, porque guardan proteínas, pero están formando también parte del paréntema. Bueno, raíces también guardan, y la raíz también guardan, la zanahoria, la remolacha, tienen capacidad de guardar sustancias, ¿no? Entonces, están llenos de paréntema. ¿Ya? Recuerda que las células solamente pueden almacenar una vez, luego se destruyen, ya no vale. No olvides que también las sustancias se pueden guardar en las vacuolas. Por ejemplo, las vacuolas guardan pigmento de flores, ¿no? Pueden guardar sustancias. Ahí también, plastidios también guardan. Forman parte del paréntema, porque le ayuda a guardar sustancias. En tallos y raíces de plantas leñosas se imaginan varias veces. En tallos y raíces se pueden almacenar varias veces. En tallos y raíces. Aquí, en cambio, las células se almacenan una vez y luego mueren. También se imaginan semillas, pulpa, frutos, médulas y parte profunda de la corteza de tallos aéreos. El paréntema acuífero es el que guarda agua. Por ejemplo, hay plantas como estas, que son plantas de tipo, decimos plantas serófitas. ¿Por qué le decimos plantas serófitas? Se llaman plantas serófitas porque son aquellas que viven en lugares donde hay poca agua. Cuando hay poca agua y sobreviven es porque dentro hay un tipo de paréntema, que es un paréntema acuífero. También le dicen plantas suculentas porque su tallo, que es este color verde, es un tallo grueso. Grueso porque guarda agua. Es grueso pero no es viejo. No es grueso porque guarda gran cantidad. Ni vacuolas llenas de agua. Es un paréntema acuífero. Una planta suculenta es la que tiene tallos gruesos. ¿Qué más? Ahí están las cactáceas. Son plantas suculentas de tipo serófitas. Las cactáceas. ¿Qué más? Ahí está también el plátano. Tiene paréntema acuífero. Guarda cantidad de agua. Ahí están las serófitas, como el cactus. Guardan agua. Las plantas que tienen aguantes paréntema, hay libros que guardan aire. Los espacios que dejan en las células se llaman meatos de aire o de gases. Esto permite que la planta, como un lirio de agua, puedan flotar. Mira, pueden flotar porque acá y dentro de su tejido hay espacios de aire. Es un paréntema acuífero. Facilita la aireación. Pueden flotar. Paréntema acuífero. Pasamos al tejido de sostén. También dicen tejido de sostén o tejido de soporte. Este tejido lleva ese nombre porque permite soportar o sostener a la planta. Las plantas, chicos, las que hay, las aves, pues, colocan su nido. Esto tiene las ramas, tiene los frutos, ¿no? Entonces tiene que tener un soporte. Ahora, el soporte es dependiendo. Si es una talla, una talla. Si es un tallo como la planta, acá lo voy a poner como la alfalfa, que es la más clásica. Esto es un tallo en alfalfa. Tú ves un tallo alfalfa, no es así como esto, redondo. No. La alfalfa, su tallo es así, tiene forma cuadrada. Y en cada esquina, si tú cortas un pedacito, vas a ver aquí acumulaciones de tejidos. Si lo ves, si es un corte longitudinal, vas a ver que hacia abajo son tubos. Y se puede ver, se puede ver aquí. Llevas tu lupa, lo puedes ver. Son agrupaciones celulares. Se ven como un poquito más blanquitos en esta parte. En sí son tubos, que son como columnas que van a darle soporte a la planta. El colenquima es un tipo de tejido de soporte que solamente está presente en plantas herbáceas. O sea, de tallos verdes. Esas plantas tienen como columna de soporte al colenquima. Además, tienen flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene el viento y empuja a la planta, este tejido, que es como una columna, se puede voltear por el viento. Probablemente se puede parar. Es flexible. ¿Ya? Es flexible. Ya. Es flexible. Y su pared tiene celulosa. En el caso que ese colenquima, si es de una planta que, ojo, aparte de alfalfa, porque el alfalfa siempre va a ser joven. Nunca, el alfalfa nunca mueve tronco. Nunca, siempre, siempre herbáceas. Cuando envejece, ya obviamente se muere, pero nunca llega a ser tronco. Hay plantas que pasan de tener el tallo así a tener un tallo semireñoso, más duro. Y a esas plantas, cuando cambian, es porque su colenquima ha sido reemplazado por otro tipo de tejido, llamado esclerenquima, que hace que sea más rígido. Y eso ya tiene flexibilidad. Ya es rígido como el tronco. Le da también, así como aquí, soporte en los extremos. Ahora, para acabar esta parte, el colenquima lo encontramos también en el epidermis, o sea, debajo del epidermis, mejor dicho, en el pesiolo que sostiene la hoja. Acá, este es un pesiolo, por ejemplo. ¿Ves? Esto que ves acá, esto que ves acá es un pesiolo. Este pesiolo es flexible, por eso es que se pone, es de plástico, pero tiene casi la misma función. Es flexible. Le da soporte, pues, ¿no? Entonces, es un tipo de tejido colenquima, porque le da flexibilidad al pesiolo, ¿ya? De las hojas, ¿no? Bien. Ahora, hay dos tipos de tejido colenquima. Uno que es angular, de esta forma, y otro que es anular, de esta forma, ¿no? Pero siempre están conectados, mira. Están conectados. ¿Ya? Este es el angular y este es el anular. Son tipos de tejido colenquima. No olvides que su composición, este tejido, de sus células, es la celulosa. Pero, mis, cuando es replajado colenquima por el eslerenquima, ¿qué pasa con esa celulosa? Ya no es celulosa. Ahora, hay lignina. Te dije hace rato, ¿verdad? Ahí está. La lignina es el componente principal que hace que la célula deje de ser joven y pasa a ser seca. Se seca por la lignina, ¿ya? La eslerenquima reemplaza aquí, reemplaza a la colenquima. La colenquima está hecha de células vivas y la eslerenquima, células muertas, por eso que se endurece. Ahora, las células de este tejido le dicen fibras y también le pueden decir esclereidas. O también le pueden llamar células pétreas. Células pétreas. Fibras, esclereidas o células pétreas. También lo llaman así. ¿Dónde está ubicada, mis? En cualquier parte dura de la planta. Por ejemplo, en la pepa del durazno, en la cáscara de la picana, en el huesecillo de la manzana, en la pepa de la manzana. Cuando comes, por ejemplo, una pera, la parte de la pulpa no es suave, es un poco dura, cuando la mastica suena, ¿no? Es porque tiene esclerenquima, tiene células pétreas. ¿Te das cuenta? Entonces, encontramos a las células pétreas que están formadas por células de esclerenquima, ¿no? Las células de esclerenquima, que son células muertas, pues, ¿no? Son células lignificadas, o sea, con ligninas. Táscaras de frutas, que son duras. Hoja de la palmera, que también es dura. Tallo de lino, que es duro. Correcto. Bien. Un momentito, chicos. Un momentito. Bien. Vamos viendo la siguiente hoja. Ahí tenemos tejido de soporte, conductor. Los tejidos conductores, chicos, están formados, pues, por células conductoras, que también pueden ser células vivas o células muertas. Lo vamos a ver acá. Tenemos al silema y al fluema. El silema es un tipo de tejido conductor que transporta, que transporta, que transporta, este, savia bruta. La savia bruta es la famosa savia inorgánica. Tú rápidamente. Ah, la mía dijo inorgánica. Agua, salen minerales, plató, lo que es inorgánico. Entonces, esta planta, perdón, este conducto va a recoger, ¿no? Este, estas sustancias, aguas, minerales de la tierra. Entonces, su transporte es unidireccional, porque va de abajo hacia arriba. Unidireccional. ¿Qué recoge la raíz? Agua y salen minerales. Por eso que siempre cuando regamos, se tiene que mantenerse la tierra húmeda, ¿no? Para que pueda observar el agua. Ahora, ¿quiénes conforman el tejido conductor llamado silema? Lo conforman dos conductos. Las tráqueas y las tráqueiras. A las tráqueas también le dicen vasos leñosos. Este tipo de células son células muertas, también están lignificadas. Recuerda, cuando tú escuches células muertas, rápidamente, lignificada, tiene lignino a su padre, ¿ya? Onde se ubica en la parte interna, en la parte media. Siempre el silema está hacia adentro y el silema está hacia afuera. Esta, como está formada por células muertas, también forma parte de la madera, porque la madera está seca, entonces forma parte de la madera. Y este presente, sobre todo, se desarrolla más, se desarrolla más porque también lo tienen las plantas herbáceas. Se desarrolla más en las plantas leñosas, pero también lo podemos encontrar en las plantas herbáceas, ¿ya? Las tráqueas tienen formas, pueden ser anilladas, espiraladas o areolares. Aquí están, mira, las tráqueas, las más gruesas, que ves acá, que puedes ver aquí, y las más delgadas. Tienen, pues, placas perforadas, mira. Por ahí puede ascender. ¿Miceplacas para qué son? Bueno, las placas solamente son para que las plantas tengan una dirección. El agua tenga una dirección por donde subir. Y además también se puede encerrar. Evitan que el agua retroceda. Entonces, que la gravedad va en contra. Entonces, para que retroceda, mejor se... Para que no retroceda, mejor se cierra. Además, también aquí cumple una propiedad del agua, la cohesión, para ascender por todos los pinos, ¿no? Y así pueda llegar hasta todas las partes de la planta. La cohesión. Acá hay una teoría de transporte para que pueda correr el agua por toda la planta. Se llama la teoría de arrastre por transpiración o teoría de cohesión-tensión. ¿Qué es eso? Tú sabes que las plantas, pues, transportan agua en su interior. Pero también las plantas, cuando hay demasiado calor, tienden a evaporarse. Tú miras, mi, pero la cutina no es que evitaba la evaporación. Sí, pero cuando hay mucho calor, no puede encontrar, no puede. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas, el exceso de agua se evapora o sale por los estomas en forma de gotitas. Se le conoce como gutación. Cuando la planta pierde agua, deja espacios. Y cuando deja espacios, el agua que viene de abajo empieza a querer ascender rápidamente para cubrir ese espacio. Entonces, ¿qué pasa? Un arrastre por transpiración. Porque mientras que se va perdiendo el agua por la hoja, entonces, ese espacio que va dejando, tiene que ocuparlo el agua que llega. Entonces, luego, por eso empiezan a jalarse entre ellas las moléculas para ascender y llegar a ese espacio para ocupar el espacio que dejó el agua que perdió. Se llama arrastre por transpiración o teoría de cohesión-tensión. Porque se empiezan a jalar los glases de puente hidrógeno para ascender. ¿Qué interviene acá? La presión radical de la raíz interviene en la fuerza de cohesión-tensión y la transpiración. El fluema. Esta pregunta de arrastre por transpiración vino a examenación hace un par de años. Así que, no vayas a pensar, a la misma que estará hablando, vino a examen San Marcos. ¿Qué teoría explica el ascenso del agua por el sistema? La respuesta, arrastre por transpiración o teoría de cohesión-tensión. Vino. Así que luego en el día, también enseñó. Ahí está aquí enseñando. Otro es el fluema. El fluema es otro vasoconductor que transporta sabía elaborada. ¿Y qué sabía elaborada? Lo que la planta elabora durante la fotosíntesis. La planta que forma su fotosíntesis forma azúcares. Esos azúcares son, como es, o el azúcar es una molécula orgánica, es una glucosa, ¿no? O fructosa. Como es orgánica, le decimos sabía orgánica o sabía elaborada. ¿Correcto? ¿Qué transporta? Ya te lo dije, lo dije. Transporta azúcares, transporta vitaminas, también puede transportar hormonas vegetales. Principalmente quien transporta las hormonas es el fluema. Y también le ayuda el sistema, pero principalmente es el fluema. Pero también está mi emisión. El fluema se ubica en la parte externa y forma parte de la corteza. Entonces, el sistema está por dentro y el sistema está por fuera. Recuerda que el fluema, el fluema, su tipo de transporte va en doble dirección. Va de abajo hacia arriba como el sistema, pero también va de arriba hacia abajo. El sistema bidireccional, ¿ya? Es bidireccional. Ahora, aquí lo conforma, mira, dos tipos de células. Las células cribosas, que me dicen vasos cribosos, que transforman por células cribosas y las células anexas. Te decía que el fluema lo conforman, pues, los vasos cribosos. Ahí están vasos cribosos, que tienen células. Están más células cribosas, que son células anexas. Las células cribosas no tienen núcleo, son anucleadas. En cambio, las células anexas tienen núcleo, ¿ya? Ahora, ambas se apoyan para el transporte. Como van a transportar glucosa, que es un azúcar, entonces el azúcar brinda energía a las células. Por eso tiene que llevarle esa sustancia o sabía elaborada a todas partes de la planta. Desde arriba hacia abajo van diferentes direcciones. La sabía elaborada va en bidireccional, es bidireccional, es un transporte. Esto es lo que he hablado. Ah, también le dicen vasos liberianos. Le dicen vasos cribosos o vasos liberianos, ¿ya? En tallos leñosos, en dislema y fluema, está el cambio invascular, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Siempre en vasos leñosos, en dislema y fluema, están ubicados, separados por el cambio vascular. Siempre ha sido así. Ahora, ¿cómo se explica la teoría del transporte del fluema? O sea, la sabía elaborada. Bueno, la sabía elaborada se explica por la teoría llamada de flujo de masas o flujo a presión. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando la planta empieza a trabajar, a hacer fotosíntesis, empieza a formar glucosa, ¿correcto? Y las células rápidamente consumen su glucosa para transformarlo en energía. Cuando la célula necesita de glucosa o energía rápidamente, el problema lo lleva al lugar donde lo requiere. Pero cuando la célula está llena, ya no necesita más azúcares, entonces hay espacios que sí lo requieren. Y rápidamente lo que hace el fluema es cubrir los espacios, cubrir la necesidad de las células. Entonces viaja de un lugar a otro rápidamente para cubrir, para rellenar esos espacios que se requieren de azúcar. Eso se conoce como transporte de flujo de masa, porque viaja en conjunto, o sea, lleva gran cantidad de glucosas para rellenar o complementar la cantidad de glucosas que las células requieren de azúcares. Por ese flujo de masas. Se transporta, ¿qué cosa? Azúcares como sacarosa, rafinosa, aminoáceos, que son unidades de proteínas, ácidos orgánicos, vitaminas y fitohormonas. Y el transporte de flujo de masa cuando viaja en cantidad, para cubrir y rellenar espacios donde las células lo necesitan. Tejido secretor. El tejido secretor, jóvenes, es un tipo de tejido que la planta no libera como residuo, o sea, como algo que no le sirva, sino que lo libera para funciones específicas o también cuando hay un exceso. Vamos a ver acá cuatro tipos. Los pelos glandulares, las cavidades secretoras, los tubos raticíferos y los mectarios, son cuatro. Ya, esto vino por una de misión San Marcos. ¿Qué vino? Cavidades secretoras. Este día cabino. Los pelos glandulares son los pelitos que tienen algunas plantas con aceites esenciales. O algunos tienen aceites que son aceites que causan este escozor. No sé si alguna vez has agarrado la ortiga y has sentido que te pica, te arde. Ya, es porque algunos pelitos, las plantas, liberan sustancias químicas que provocan esta reacción con nuestra piel. Son los pelos glandulares. Las cavidades secretoras son espacios como lagunas llenas de aceites que tienen algunas plantas o algunos frutos en su cáscara. Aquí está, mira. Ejemplo, mis, la cáscara de la mandarina. Tú habías visto que cuando veas la mandarina, sale como una especie de juguito. Ojo, no la parte interna, sino la cáscara. No vas a decir que ya lo salen, ¿no? Tú peñizcas la cáscara y sale como juguitos. O alguna vez, quizás cuando has querido peñizcar una naranja en el ojo de tu hermano para que le fastidies, ya. O sea, esa cáscara tiene cavidades con aceites cítricos. Y cuando tú lo peñizcas, sale. No sé, alguna vez te han dicho que es bueno echarle la naranja a la mazamorra. Perdón, su cáscara naranja a la mazamorra. Ya, es porque cuando los angochan, esas cavidades liberan el aceite. Por eso es que tiene un sabor diferente, más rico, más agradable, cítrico. Esas cavidades tienen aceites. Y se puede encontrar en la cáscara de los cítricos. ¿Ya? Bien. Los nectarios vienen a ser, pues, estructuras presentes en las flores que tienen sustancias dulces, azucaradas, que son la atracción de muchos animales y muchas aves e insectos. Que las plantas aprovechen también la llegada de ellas para transportar su polen. Y a su vez, ellos succionan el néctar, el azúcar, para alimentarse. Pero también, pues, participan en la polinización. Porque van a ayudar a transportar. Al momento que llega el ave o el insecto, o una palomita, una abeja, la flor aprovecha para liberar su polen. Y así, cuando vaya otra flor, puede disipar todo su polen a diferentes tipos de plantas. Los tubuláticos y cifros, pues, son las encargadas de qué? De transportar este, perdón, son encargadas de almacenar látex. El látex, pues, es una sustancia blanca, lechosa. Tiene gomas, alcaloide, aminoplastos y ceras. Que sirven para, puede producir el corcho. Perdón, el corcho, no. El caucho. Disculpa, me termino. El caucho y también los preservativos. Están hechos de látex, ¿no? Tienen una gran importancia industrial. Los tubuláticos y cifros producen el famoso látex. Bien, chicos. Hasta aquí alguna pregunta para pasar un poco de flora y duplicarte lo que es la reproducción en plantas. A ver. Hasta aquí preguntas, chicos. Preguntas, todo claro. Alguna duda. ¿De qué dicen por ahí? ¿Sí? ¿Se entiende todo? ¿Sí? Claro. ¿Alguna pregunta? Dudas, preguntas. A mesa B, chicos. Ah, de la lignina. Ya. Se escribe lignina. Aquí lo voy a poner para que lo vean. Se escribe lignina. La lignina es una sustancia al igual que la celulosa, la hemicelulosa, que también es una sustancia que forma parte de la pared. Pero ¿sabes qué ocurre? Uno te pregunta, ¿de qué está formada la pared celular de las plantas? Todos, ah, celulosa, celulosa. No está mal, está bien. Tienes que saber que la célula vegetal tiene pared, pero esa pared tiene paredes. Hay normalmente en plantas herbáceas dos paredes. Normalmente. La pared primaria y la pared secundaria. Pero la más gruesa es la pared secundaria, que está hecha de celulosa. Por eso que todos decimos, ¿de qué está formada la pared celular de las plantas? De celulosa. Claro, porque es la que hay mayor cantidad. Sin embargo, en la pared primaria hay hemicelulosa y pectina, que también son componentes de la pared, pero no tienen mucho renombre porque quien abunda es la celulosa en la pared secundaria. Ahora, cuando las plantas pasan de ser herbáceas a leñosas, aparece una tercera pared. Y solamente eso se da cuando la planta va a ser leñosa. No todas las plantas son leñosas. Entonces, cuando van a ser leñosas, o sea, leñosas o semileñosas, aparece una tercera pared, que está hecha de lignina. Por eso es que la pared ya empieza a secarse. Lignina es como una sustancia que hace que toda la célula se seque, pierda agua. Entonces, por eso es que se ve al tallo seco, duro, muerto, ¿no? Porque la lignina hace que tenga ese aspecto. La lignina es la composición principal de la pared terciaria que seca a la célula. Por eso es que solamente está en plantas leñosas y semileñosas. Por eso es que se ven duras del tronco, duro del tronco. Ahora sí, bien. Ahora sí pasamos a la parte de la flor. La flor, chicos, es la parte más llamativa de una planta por sus colores, por sus pétalos, que son muy llamativos. Vamos a ver, pues, un poco de esto. No olvides que la flor es el órgano reproductor más importante dentro de una planta. La flor tiene dos estructuras. El cáliz y la corola. El cáliz es la parte que está acá. Acá te voy a explicar con esto, mira. Esto que ves acá, mira, es el cáliz. Mira, acá el cáliz está formado por cépalos. Un cépalo, un cépalo, dos cépalos, tres cépalos, cuatro, a ver, dos. Hay cinco cépalos. Cépalo uno, estoy agarrando uno. Acá está dos cépalos, tres cépalos. Esos son los cépalos. El conjunto de cépalos se llama cáliz. ¿Y esos qué son? Estos son pétalos. El conjunto de pétalos se llama corola. ¿Ya? Bien. Cuando hay flores donde el cáliz, esto que está acá, se fusiona con el pétalo y se ve así, mira. Ah, ya. Todos le llaman perigónio. Todo. Acá no se ve. ¿Por qué? Porque acá están separados. Están separados. Pero cuando está así, fusionado, el cáliz con el cépalo le llama perigónio a todo. Perigónio. Pero cada uno, cada uno, cada uno, pétalo más cépalo pegado, se conoce como tépalo. Tépalo. El tépalo es un cépalo más un pétalo. Un cépalo más un pétalo es un tépalo. La, el cáliz, fusionado con los, con la corola, ¿no? Le llama perigónio a todo. Perigónio. Perigónio. Ya está. Ahora vamos a ver la anatomía externa de las flores. Las flores tienen un pedúnculo que es este de acá, el pedúnculo floral, que es el tallito de la flor. Este también va a ser el mismo tallito del fruto. Tienen acá un receptáculo, que es el que va a reaccionar todo el peso de la flor. Tienen el cépalo, que son estos del conjunto, se llama cáliz, lo dije hace rato. Y los pétalos, que en conjunto también se llaman corola. Ya. Bien. No olvides que el cáliz más la corola se conoce como perianto. ¿Qué, mis? No era perigónio cuando están pegados, fusionados, es perigónio. Pero cuando están así, o sea, así, así, así. Cépalos más pétalos más perigónio. Porque no están fusionados. Están unos ahí con el otro, pero no están fusionados. Esto es cuando están fusionados. Mira, ahí está el cépalo amarillito, perdón, un anaranjadito, y el pétalo blanco. Está fusionado. Son todos más perigones, todo. También acá como están separados, cépalo y aparte pétalo, le dice perianto. Perianto. Disculpen, chicos. Pues, mecanes familiares y ladrános. Entonces, ya tenemos la diferencia entre perianto y perigónio, ¿verdad? Qué preguntas me lo hace saber por el chat. Sin roche, sin roche, chicos. Pasamos a esta parte de aquí. La parte en sí, reputora. La parte masculina de la flor se le conoce por estambre. El estambre es la parte masculina de la flor. Está formado por la antera, que es la cabecita que está aquí, y el filamento. La antera y el filamento. Una antera más un filamento me da un estambre. Vamos a ver si me estás haciendo caso. ¿Cuántos estambres ves en esta flor? ¿Cuántos estambres ves en esa flor? Te escucho. A ver, ¿qué dice el resto? A ver, ya me dieron un número. Ahí está, están atentos. Bien, están atentos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? A ver, realmente tres han contestado. Y el resto son, somos en total 19 alumnos. Son 19 de todos. O sea que 17 alumnos. Chicos, participen. Participen. Ya, son ocho. Ocho estambres. A los ocho en conjunto se llama androceo. ¿Qué minura estambre? Cada unidad se llama estambre. Pero el conjunto, el conjunto, recibe el nombre de androceo. Androceo. Ya, androceo. Aquí está, mira, ahí está. Ahora, tenemos acá, mira, un pistilo. También le dicen pistilo o carpelo. Un pistilo o carpelo, ¿de qué está formado? De un estigma, que es la parte de acá. Acá llega el polen. Aquí llega el polen. Así llega el polen. Así. Aquí. Estigma. Luego, luego tenemos acá, esto de aquí, llamado estilo. Luego sigue aquí el ovario que contiene a los óvulos. Todo eso es el carpelo o pistilo o carpelo. Chicos, pistilo o carpelo. ¿Qué más? El conjunto de pistilo o carpelo se conoce como gineseo. Gineseo. Conjunto de carpelo o pistilo se conoce como gineseo. ¿Ya, chicos? Gineseo. Androceo es el conjunto de estambres. Así es. Así es. Recuerda que esta es la parte masculina de la flor y la parte femenina de la flor. Bien. Ya está. Continuamos. Para estudiar las flores, lo llamo por verticilios. ¿Qué es eso? Bueno, es un tipo de ordenamiento que sirve para poder estudiar las flores. Por ejemplo, a esta parte del sépalo, le llaman primer verticilio. Porque va más y me va en este orden. Así va en este orden. De abajo hacia arriba. Así va. ¿Quién está primero? Esto. ¿Qué es esto? En conjunto se llama cepal. Perdón. En conjunto se llama cáliz. En realidad se llama cepal. Entonces, es el primer verticilio. Luego, ¿quién sigue? Los pétalos. Segundo verticilio. Los pétalos. Que en conjunto se llama corola. ¿Quién está en tercer verticilio? Los estambres. Es la acomodación. ¿Cómo están acomodados en la flor? Ese verticilio es el estambre. En conjunto es el androceo. El cuarto verticilio es el gineseo. Está formado por carpelos o pistilos. Entonces, va de abajo. Va de abajo hacia arriba. Primero, segundo y cuarto verticilio. Todo lo que le hagas al costado. Bien. ¿Cómo se clasifican las flores? Bueno, vamos a explicarlo primero según sus partes florales. Hay flores que pueden estar completas o incompletas. Por ejemplo, acá tengo una flor completa. Porque tiene todas sus partes. Tiene pistilos, tiene estambre, tiene pétalos, tiene corola. Tiene todo. Está completo. Hay flores que les puede faltar algunas. Esto les puede faltar los pétalos, les puede faltar los pistilos, les puede faltar el estambre. Si le falta algo, le digo incompleta. Ya, incompleta. Ahora, según su organo reproductor, según su organo reproductor, cuando una flor tiene al pistilo este y tiene a los estambres que están a sus costados, mira, es una flor hermafrodita. Que sea eso, mis. Es una flor perfecta. ¿Cuándo es perfecta? Cuando tiene ambos. Masculino, ahí están los estambres. Y femenino, ahí está el pistilo. Pistilo y masculino. Esta es hermafrodita o perfecta. ¿Cuándo es imperfecta? Acá están las dos imperfectas. Imperfecta masculina, imperfecta femenina. Esta es imperfecta, ¿por qué? Porque tiene solamente partes masculinas. Tiene puros estambres. No hay pistilo. Mira, no hay pistilo. Es una imperfecta unisexual. Mi yesta tiene solamente pistilo. No tiene estambres. Es una flor imperfecta femenina. Cuando un árbol tiene puras flores que son todas masculinas y no hay femeninas, le dice flores o al árbol le dice plantas. Primero las flores. Las flores dicen flores estaminadas. Porque no hay pistilos. Y si una árbol tiene puras flores femeninas y no hay masculinas, le dicen flores pistiladas. Y esto son flores estaminadas. ¿Y cómo se llama al árbol en sí? Bueno, al árbol en sí tiene puras flores femeninas. Como esta, le digo planta dioica con flores femeninas. La planta, el árbol, el árbol. Y tiene puras flores masculinas con puros estambres. Le digo planta dioica con flores masculinas. Y tienen flores femeninas, masculinas, pero en un solo árbol. Ojo, no son flores de más roditas. O sea, así. Así no son. Lo que tienen flores femeninas y también masculinas, pero en diferentes flores, pero en un solo árbol. Le digo planta monoica. Planta monoica. Porque uno solo, uno solo y salen a dos flores. Masculinas y monoicas. Desde acá son dioicas, porque son separadas. Seguimos. El androceo, como tú sabes, es la parte masculina de la flor. Está formada por estambres. Aquí, mira, vamos a ver el filamento, que es quien sostiene a la antera. La antera contiene, miran, granos de polen. Pero la antera tiene cuerpos. Estos cuerpos que ves acá se llaman tecas. La antera tiene tecas. Ahí está. Estas tecas, estas tecas son estructuras con granos de polen. ¿Qué mismo era antera? Sí, las anteras están formadas por tecas. Es como te digo, los testículos, es casi guay porque te es masculino, tienen lobulios testiculares. Igual. Acá las anteras tienen tecas. Los testiculares tienen células que forman aspermatozoides. Acá algo similar. Acá le decimos grano de polen y anterozoides le decimos. Acá sus espermatozoides se llaman anterozoides porque se forman en la antera. ¿Ya? Bien, continuamos. Recuerda que el saco polínico es el que está aquí dentro. Está dentro de la antera. Mira, aquí se va a formar el grano de polen, que es el gametofito masculino. ¿Ya? Y este tiene núcleos que van a fecundar a los óvulos, en este caso a la uvoceula del ovario de la flor femenina. Ahí está, núcleos espermáticos. Entonces, como los espermatozoides, también dicen anterozoides o gametomasculino, como quieras llamarlo. Mira, aquí está el grano de polen y aquí están sus núcleos espermáticos. ¿Ya? Y este de acá es un núcleo de tubo. Te voy a explicar eso. Gineseo es la parte femenina de la flor. Es un órgano reproductor femenino que está formado por estigma. Episilo en conjunto se llama gineseo. Y episilo está formado por estigma, estilo, y ovario. Dentro del ovario están los óvulos. Todo esto se llama pistilo. En conjunto se dice gineseo. Dentro del óvulo vamos a encontrar una abertura externa, llamado pues micrópilo. Luego tienen dos capas. La capa externa se llama primina y la capa interna se llama secundina. Son cubiertas. Dentro está la nusela, que es el tejido nutricio del óvulo. Luego tiene al macrosporocito que va a evolucionar para formar nuevas células. El macrosporocito da lugar a esa combrenar. Lo que vamos a ver. Tiene un funículo que une al óvulo con el ovario gracias a la placenta. También hay una placenta. La formación, la formación de gametos de la planta, tienen nombres. Por ejemplo, para formar el gametofito masculino, ese proceso se conoce como microsporogénesis. Esta pregunta, San Marcos, escucha. La microsporogénesis es un procedimiento donde se forma el grano de polen. Y la megasporogénesis mega grande es el proceso para formar el saco embrionario. Te lo expliqué bien facilito, así que escucha. La microsporogénesis para formar el grano de polen. ¿Cómo se forma? Dentro de la antera, en el estambre, la antera, está una célula que te dije acá hace rato, llamado microsporocito. ¿Correcto? Ya. Ese microsporocito es una célula madre. Es diploide 2N. Hace meiosis. Hace meiosis. Y en esa meiosis va a formar cuatro células, llamadas microsporas. Las cuatro son células hábiles. ¿Qué quiere decir con hábiles? O sea, todas maduran. Te voy a explicar con uno, cómo maduran, para que luego digas cómo maduran el resto. ¿Ya? Esta va a ser mitosis. Mira, y acá se va a formar dos nuevas células. Ahora, esto que ves aquí, dos células, obviamente ya va a madurar formando grano de polen. Mira qué pasa. Esto que ves aquí, y aquí ves que hizo mitosis, ¿verdad? Ha hecho, mira, una meiosis, ahí está, y una mitosis, ahí está. Una mitosis y una meiosis, ahí está. Ya, ahora mira qué sucede. Vean, veo aquí N, N. Claro, son dos células, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasa? Ven, ojo, todo esto ocurre dentro del grano de polen. Todo esto, ¿qué va a pasar? Este de aquí, este de aquí, ¿qué es este de aquí? Duplica su ADN. Pero se ve aquí dos núcleos, mira. Duplica su ADN. Forma dos núcleos. Y el de acá se mantiene. El de acá pasa a llamarse célula generatriz. Escucha, tú vives, ¿ah? Generatriz. Y el de acá es la célula vegetativa. Generatriz y vegetativa. La generatriz forma, como te dije, dos núcleos. Llamadas núcleos espermáticos o gametos masculinos o anterozoides. Como quieras, ¿ya? La célula generatriz da lugar a dos núcleos, mira. Dos núcleos espermáticos o gametos masculinos o anterozoides. Mis, ¿qué pasa con el de acá? Esta se llama célula vegetativa. Y esta va de origen a esto. ¿Qué es esto, mis? El tubo polínico. ¿Dónde van a bajar? ¿Quién? Los dos núcleos que están aquí. Uno, dos. Van a bajar con el tubo. ¿Quién forma el tubo espermático? Perdón, el tubo polínico. La célula vegetativa. ¿Quién forma los núcleos espermáticos? La célula generatriz. Ya. Bien. Hasta que quede claro. Bien. Pasamos a la megasporogénesis. En la megasporogénesis tenemos aquí, mira, el óvulo. Ya, ya. Tengo que comer un momentito, disculpa, un ratito. Voy a grabar esta imagen de acá para analizarlo ahí. Gracias. 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 Continuamos. En el caso de la megasporogénesis, chicos, en el caso de la megasporogénesis, tenemos lo siguiente. Aquí, dentro del óvulo, encontramos una célula llamada macrosporocito. El macrosporocito es una célula madre que, mira, es diploide. O sea, va a ser meiosis. Igual que acá, mira. Igual que acá. Mira, meiosis. Acá también ocurre meiosis. Mira. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? Es que cuando ocurre meiosis, tú sabes que siempre una meiosis forma cuatro células hijas. Debes saber eso, ¿no? Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro. Pero de las cuatro, tres son degenerativas. No, son degeneradas. Porque son degeneradas. No son funcionales. Por eso dije hace rato que aquí las cuatro son funcionales. Porque las cuatro sirven, maduran. En cambio, acá no. Aquí las tres no sirven. Solamente una más sirve, que es esta de acá. Entonces, esta de aquí se llama la macrospora. La de aquí no sirve. Son degeneradas. Ya. Es la única funcional. Ahora, esta va a pasar por tres mitosis. Mira, hizo. Déjalo en la mesa. Déjalo ahí. Entonces, esta hace meiosis y la de acá hace tres mitosis. Al hacer tres mitosis, chicos, tres mitosis, ¿sabes qué ocurre? Van a formar más células en su interior con núcleos. Entonces, van a formar un saco milenario de ocho N. ¿Ya? Mira acá está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho N. Bueno, ocho. Estas tres de aquí. Mira, este de aquí hizo tres mitosis. Ahí está. Formó ocho. Ocho N. Aquí, tres de ellas son llamadas las antípodas, que también van a ser degeneradas. Tienen una función específica. Pero ahí leyendo participan en darle sabor al fruto. Estos dos de aquí son los dos núcleos polares. Estos dos de aquí son las sinérgidas. Y esta que debería ser así. Para que veas que los héroes tienen errores. Mira, héroes de lombreras tienen errores. Ahí está. Es así. Es de la ósfera. Ya la ósfera. Mira, quiero que te des cuenta algo. Las antípodas tienen una función definida. Pero leyendo por ahí, leí que participan en darle sabor a los frutos. Los núcleos polares son aquellos que van a participar en la segunda fecundación. Recuerda, las angiospermas tienen doble fecundación. Estas participan en la segunda fecundación. Tienen los dos núcleos polares. No son núcleos espermáticos. Es uno de la masculina. Ellos son polares. Y también tienen dos células llamadas sinérgidas. Las sinérgidas atraen al tubo polínico. ¿Te acuerdas que en la parte masculina aquí te mostré que la célula vegetativa origina el tubo? Ya. Esta va a estirarse, va a prolongarse para formar el tubo. Pero ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia cualquier parte? No. Las sinérgidas son las que van a decir, oye, ven por acá. Son las que van a atraer al tubo. Para que esta mía en esa dirección lleguen hasta aquí. Hasta aquí. O sea, el tubo llega por aquí. ¿Y por dónde va a ir? Las sinérgidas la atraen. Y vienen por aquí y llegan hasta aquí. Es como un imán. Atraen al núcleo. Perdón, atraen a la célula vegetativa. ¿Ya? Bien. Y hay otra célula más. La ósfera. La ósfera es el gameto femenino. Donde va a fecundar, donde se va a dar la primera fecundación. O sea, va a unirse el primer núcleo espermático con la ósfera dando la primera fecundación. ¿Ya? Mira. Antípoda, núcleos polares, sinérgida y la ósfera. ¿Ya? Ya sale esa parte. Y acá te explico mejor. Mira. Tenemos acá al poli que llega hasta acá. Hasta el estigma del pistilo llega el grano de poli. Y se forma el tubo. Como llegan varios, llegan varios granos. Voy a explicarte con uno primero. ¿Ya? Ahí está. Llega el grano de poli. Mira. Y forma el tubo polínico. Pregunta. ¿Quién formaba el tubo polínico? A ver, no estabas atento. A ver. ¿Quién formaba el tubo polínico? ¿Qué parte del grano de poli forma el tubo polínico? ¿Qué célula? ¿Ya? ¿Qué célula lo forma? Una célula. A ver. Estabas atento. ¿Qué célula forma el grano de poli? Forma el tubo polínico. A ver. ¿Qué célula forma el tubo polínico? A ver. Estabas atento. Nada. Aquí está. Mira. La célula vegetativa forma el tubo polínico. Pregunta. ¿Quién atrae al tubo polínico? ¿Te acuerdas? Estas dos de aquí. ¿Quiénes eran esas dos de aquí? Esta de aquí. Y esta de aquí. Se llaman sinérgidas. Ellas atraen al tubo polínico. Ahí está. ¿Ya? Ahí estamos aprendiendo. No se preocupen, chicos. Estamos aprendiendo. Te puedes equivocar ahorita. No te equivoques después. Sinérgidas. Con N. Sinérgidas. ¿Ya? Atraen al tubo polínico. ¿Para qué, Misa? Para que bajen por aquí los núcleos espermáticos. Pregunta. ¿Quién formaba el núcleo espermático? Que están bajando por acá. Me están bajando. ¿Quién formaba los núcleos espermáticos? Lo formaba la célula generatriz. Mira. Ella formaba los dos núcleos espermáticos. O gametos masculinos. O anterozoides. ¿Quién lo formaba? La célula generatriz. Entonces. Va a empezar a bajar los núcleos espermáticos. Ahora. La primera fecundación. Es cuando el primer núcleo espermático. El primer núcleo espermático. Fecunda a la ósfera. Mira. Y forma el huevo cigoto. Que más adelante va a ser el embrión de la semilla. Entre las semillas del embrión. El embrión es el cigoto maduro. Que se formó por la primera. Fue el primer núcleo espermático unido más la ósfera. Ya sé. El primer núcleo. Mis. Y la segunda fecundación. Cuando llega el segundo núcleo espermático. ¿Y fecunda a quién? A los núcleos secundarios o núcleos polares. Ya que están acá. Están aquí. ¿Ves? Núcleos polares. Ya. Más. Más. Segundo núcleo espermático. Mis. Es triploide. Segundo núcleo espermático. Más los dos núcleos secundarios. Un tejido triploide. Es 3N. Mis. ¿Quién es 3N? 3N, chicos. Viene a ser. 3N. Viene a ser el albumen. O también le dicen. O le dicen también endospermo. Endospermo. Endospermo o albumen. El endospermo o albumen. Viene a ser pues el tejido triploide. ¿Y eso para qué sirve? Es que el endospermo. Es quien le va a mantener latente al embrión en la semilla. Es el que va a estar alimentándolo. Protegiendo al embrión de la semilla. Para que en algún momento. Esta germine. Correcto. Entonces el endospermo. Es la sustancia nutricia. O nutritiva. Para el embrión. Para que algún día. La semilla germine. Y el embrión crezca. Que sea una nueva planta. Entonces. Por eso el endospermo es importante. Entonces esto. Se da en plantas angiospermas. Correcto. Bien. Continuamos. La polinización. Déjame verla ahora un ratito. No me gane la hora. El endos. A ver. La polinización. Es un procedimiento. Mira acá la imagen. De cómo llega el grano de polen. Hasta el estigma del pistilo. Es la parte de arriba. Mira. La forma de cómo llega. El proceso. Se llama polinización. Para que llegue al estigma. ¿No? Llega al estigma. Sale delantera. Hasta el estigma. Se conoce como polinización. Y hay dos tipos de polinización. La directa. O autógama. Cuando inmediatamente. El grano de polen. Sale delantera. Y llega a su mismo estigma. De su misma flor. Directa. Autógama. Aquí no participó. Ningún agente polinizador. Fue directa. ¿No? Ahí llegó. Mira. Y el núcleo. La célula generatriz. Formó el tubo. El núcleo. Es el núcleo de la célula vegetativa. Este. Perdón. La célula generatriz. Formó los núcleos espermáticos. Acá está. Acá está. Aquí está. Célula generatriz. Forma los núcleos espermáticos. Y la célula vegetativa. Forma el tubo. Aquí está. Y por ahí van a bajar. Los dos núcleos. Formados por la célula generatriz. Ya. Y acá van a empezar a formar el tubo por dentro. Ya. Esa es la formación. La polinización. Directa. Autógama. La polinización indirecta. Es cuando. El grano de polen. Va a viajar a otra flor. No a la misma. Sino a otra flor. Y para eso. Es indirecta. O cruzada. O halógama. Participan. Agentes polinizadores. Por ejemplo. Puede participar el agua. Le dicen. Polinización hidrógama. Si participa el viento. Polinización anemógama. Si participa. Los insectos. Polinización entomógama. Si participa. Las aves. Polinización. Ornitógama. Si participa un animal. Polinización. Sogama. Y si participo yo. Porque yo puedo agarrar con mi mano. El plano de polen. Sí. Porque se puede. Y lo puedo poner en otra flor que está acá. Cinco cuadras. Sí. Te lo puedes hacer. Y cómo. Cómo se llamaría mi polinización. Directa. Se llamaría artificial. Artificial. Cuando siempre el hombre interviene. Se llama artificial. Siempre. ¿Ya? Bien. Son tipos de polinizaciones. Hidrógama. Anemógama. Entomógama. Ornitógama. Sogama. Artificial. ¿Ya? Los frutos. No dirías que se forman. ¿De dónde? Del ovario. El ovario cuando madura. Come al fruto. Es el ovario. Mira. Una vez que fue fecundado. El ovario crece. Crece. Cae. Cae. Los pétalos. Y se conserva. Todo el cuerpo de la planta. Todo el cuerpo del epistilo se conserva. Y sale el fruto. El fruto es el ovario maduro. Y fecundado obviamente. Vamos a acabar con fitohormonas. Las fitohormonas son hormonas. Constancias químicas. Que permiten una regulación de crecimiento. Desarrollo y metabolismo de las plantas. Se requiere de bajas concentraciones. Para que efectúen. ¿No? Su trabajo. Bajas concentraciones. No como el cuerpo del humano. Para que llegue grandes cantidades. No. Acá son bajas concentraciones. Las fitohormonas viajan principalmente. Ojo. Pueden viajar por el hemiproflorema. Pero principalmente viajan por el florema. Principalmente. ¿Ya? Hay dos tipos de fitohormonas. Las promotoras. Las que inducen que algo ocurra. Y las inhibidoras. Las que evitan que algo se dé. Inhiben la función de la otra. ¿Ya? ¿Quiénes son las promotoras? Las auxinas. Las gibierlinas. Las citoquilinas. Y el etileno. Son promueven algo. Para que la flor o la planta. Ocurra algo en esa planta. Las inhibidoras. Son las que inhiben la función de algunas de las hormonas promotoras. No dejan que alguna de ellas trabaje. ¿Quiénes son las inhibidoras? El acidopsisico. Es una hormona inhibidora. ¿Ya? Ya. Vamos a ver acá. Acá tengo tres fitohormonas. Una es la usina. La usina es un tipo de fitohormona más conocida y la más importante. Fue la primera en ser descubierta. Este tipo de fitohormona, chicos, tiene un rol fisiológico muy complejo. ¿Por qué? Porque sus funciones se asemejan mucho a otras. Por ejemplo, aquí permite que la planta tenga dominancia pical. ¿Qué es eso? Que la planta crezca siempre hacia arriba. Y también permite, induce el fototropismo. Que es la atracción, la atracción de la luz, ¿no? Del tallo hacia la luz. Porque crezca en esa dirección. Induce que las plantas formen fruto. Ojo. No que el fruto madurea. Eso no. Sino que el fruto se forme. Que se forme un fruto en la planta. Pero no que madure. Eso es otra fitohormona compleja función. Realmente que se forme el fruto. Y eso lo induce la usina. Además, induce que se formen frutos, aparte de frutos con pre-fecundación, también frutos sin pre-fecundación. Hay frutos que pueden formarse sin ser fecundadas. Por ejemplo, la naranja guando. Algunos frutos que no tienen pepas. Y esos son frutos que se forman sin fecundación. Y eso también lo promueve la usina. Lo permite. También forma a otra hormona llamada etileno. Es la encargada de formar el etileno. Bien. La citoquinina. Allá. Su principal. Esto es formado por ácidos. La usina es formada por ácidos. Su principal ácido se llama el IAI. El ácido indolacético. Este es el principal ácido que forma parte de las ausinas. ¿Ya? Bien. Las citoquininas son fitohormonas que inducen que le salgan ramas a la planta. Inducen la ramificación. Estas retrasan el envejecimiento de la planta. Es como una fitohormona en la juventud. Evita que la planta envejezca rápidamente. Por ejemplo, si yo sé que mi planta ya tiene un buen tiempo. Y sé que ya viene la temporada que sea amarillente en sus hojas. Yo le puedo echar a mi planta citoquinina. Que le compra. Y de hecho, y eso hace que permanezca más tiempo verde. Y no sea amarillente. La citoquinina, ¿qué hace? Retrasa el envejecimiento. Cuando en una planta se reduce la cantidad de citoquininas, quiere decir que va a empezar a amarillarse. Va a empezar a envejecer la planta. Además, también permite que le salgan yemas a los lados de la planta. Que más desarrollo de yemas laterales. Correcto. Bien. La gibberlina G, G de germinación, permite que las semillas germinen, crezcan, formen una nueva planta. Además, también favorece que aparezcan las flores en primavera. Ellas inducen. En el tiempo de primavera, aumenta la gibberlina y eso hace que las flores empiecen a aparecer. También permite el crecimiento del tallo y promueve el estiramiento, la elongación. Hacia abajo y hacia arriba. Ahora, ¿correcto? No olvides eso. ¿Ya? Floración. El etileno es una fitohormona que promueve que los frutos maduren. Maduren. Si tú, por ejemplo, ves un tomate verde y ves que de pronto pasan los días de hueve rojo, es porque ha aumentado el etileno. El etileno promueve que los frutos lleguen a su etapa de maduración máxima. ¿No? Tanto que hasta ya, cuando hay demasiado, ya se descompone también. Ellas favorecen el envejecimiento. Ah, mis, ¿está en contra de la citokinina? Sí. Cuando el etileno aumenta y la citokinina disminuye, es hora que la planta envejezca. Recuerda, el etileno promueve que la planta envejezca, promueve el envejecimiento. Mis, si chinas sean lo contrario, que la planta se mantenga joven, la citan bien, que las hojas se caigan, que el fruto se caigan. Que las flores también se pueden desprender de la planta. Y también induce la obsesión. ¿Qué es la obsesión? Que se separe el fruto del tallo. Caigan, nunca palabras. Eso hace el etileno. Maduración de fruto, caiga de hojas, flores y frutos. Como ve la pinastia. ¿Qué es la pinastia? Que el pesiolo o el pedúnculo del tallo vaya hacia abajo. Mira, ¿ves? Hacia abajo. Es la pinastia. Ya lo vires. Lo voy a amaburecer los frutos. Envejecimiento de las hojas. Caigan las hojas, flores y frutos. La pinastia. Ahora, yo una vez vi que mi mamá agarraba la palta y vio que era una palta que le faltaba madurar. Y lo tapó con periódico, mis, y lo guardó en un cajón debajo, no sé, en un lugar oscuro, mis. ¿Por qué hace eso, mi mamá? Para que la palta madure más rápido. ¿Y qué pasa si la dejo la palta así nomás en la mesa? Que muere a madurar. ¿Y por qué necesariamente tengo que volverlo con periódico? ¿Por qué? Ya. Normalmente el etileno está siempre dentro de un fruto. Y ella puede, pues, permitir poco a poco que la planta madure. Que el fruto madure, perdón. Que el fruto madure. Y cambia de color de verde a rojo. Ya. ¿Ves qué pasa? Cuando el etileno está... El etileno es un gas. Es una hormona gaseosa. Una fitohormona gaseosa. Cuando está expuesto a otro gas, como el CO2, que es el gas que nosotros botamos en la respiración, botamos CO2. Y si está expuesto el fruto al CO2, inhibe al etileno. O sea, ¿qué pasa? El etileno se reduce y demora que madure el fruto. Por eso, si tú dejas tu palta en la mesa así expuesta y como todos respiran, botan CO2 en su respiración. Entonces, ¿qué hace? La palta que está expuesta al CO2, el etileno, se reduce. Cuando se reduce, mis, esto de verde a maduro va a demorar, va a demorar bastante. Entonces, mis, ¿qué tienen que hacer? Taparlo para que no estés puesto el CO2 en un lugar donde no llegue el CO2, ¿no? Y vas a ver que al cabo de días, uno o dos días, ya está maduro. A ver, lo dejas libre así, al aire, con el CO2 rápidamente se descomprobe. Ah, mis, con razón, la vez pasada ocurrió eso, mi mamá guardó, ay, por eso hace tu mamá eso. Para que el CO2 no inhibe la función del etileno. Tienes que guardarla para que pueda demorar más rápido. El CO2 inhibe. El CO2 inhibe al etileno, al etileno. Ya está. El ácido abscísico es un ácido, como le dicen, es un ácido que favorece el reposo en la semilla. ¿Cómo es eso, mis? Que se mantenga dormida, que no germine la semilla. Pero la gibelina hace que la semilla germine, la estimula para que germine. Sí, pero ella es inhibidora. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer lo contrario de la gibelina. No la va a dejar trabajar. No la va a dejar estimular la germinación. Ella mantiene dormida la semilla. Ya es un inhibe a la gibelina. No deja que la gibelina estimule la germinación. Además, también, cuando la planta está expuesta en un lugar donde hay mucho calor, el ácido abscísico provoca que se cierren los estomas, que te expliqué hace rato. ¿Y para qué, mis? Para que no pierda agua. La estoma se mantiene abierta, pierde agua la planta. Entonces, ¿qué hace? Induce que se cierre el estoma para que no pierda agua la planta. Promueve el cierre de estomas. También estimula la caída de hojas por estrés. Cuando hay situaciones adversas al lado de la planta por estrés, la planta, pues, tiene comportamientos. En este caso, la cia abscísico estimula que las hojas se caigan por estrés, dependiendo del comportamiento del ambiente. ¿Ya? Bien, chicos. No olvides que la cia abscísico inhibe a la gibelina. Bien, chicos. Hasta ahí hemos visto, entonces, el tema de fisiología. Yo sé que es un poquito, sí, es un poquito cargado, pero es interesante. ¿Ya? Vamos a ver la pregunta de San Marcos que vino con respecto a este tema. ¿Ya? Vamos a abrir un momentito para revisar esta pregunta interesante que vino acerca de plantas. ¿No? Vamos a compartirlo acá con las dispositivas. A ver. A ver, no quiere abrir la pantalla. ¡Mamá, mamá, mamá! Ya. Vamos a ver por acá y me hará una pregunta. Ya. Vamos a leer la pregunta, ¿ya? A ver, dice... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Dice, José... Escúchame, ¿ah? José decidió sembrar... ¿Me escuchan, no? ¿Me escucha bien? ¿Ya? ¿Me escucha para que respondas, ah? José decidió sembrar algunas hortalizas en el lugar más ventilado e iluminado de su casa. ¿Ya? ¿Ya? Luego de investigar, descubrió que fertilizar sus macetas ayudaría a sus natalizas a desarrollarse mejor y más rápido. Además de producir una hormona denominada usina. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta hormona vegetal de la usina? Ya. Dice, A, detectar la ericción en la luz y activar el crecimiento de la planta. Mmm. Ya. Estimular la madurez del fruto. La maduración del fruto lo hace el etileno, no lo hace la usina. ¿A qué no puede ser? Dice, caída de todas las hojas. Nada que ver. Eso es el etileno. Acá me dice ausina. Estimular la formación de las raíces y crecimiento de todos los frutos. Crecimiento de los frutos. Vamos a ver. Elongación de las células de las raíces y activación del crecimiento de las plantas. Ya. Aquí podemos ver que hay respuestas que se parecen. Pero ¿sabes qué pasa? Ayer te mencioné que las opciones cumplen funciones similares a otras fitohormonas, ¿sabes? Sin embargo, hay algunas que son propias de ellas. Propias, propias. ¿Cuáles? Uno, el crecimiento. Y otro, el fototropismo. Son propias de ellas. Acá dice, detectar la luz. Detectar la dirección de la luz. Activa el crecimiento. Esta es la que más se acerca. A ver. Elongar las células de raíces. Elongación es más citoquilinas. Activa el crecimiento de las plantas. Crecimiento es elongación también. Igual que acá arriba. Igual que acá arriba. Pero más le da al... Ojo, ojo. El activo crecimiento. Citoquilinas y auxinas. Los dos. Es una formación de raíces. Eso es más la gibrelina. Porque es germinación. La dice sal. Es más que gibrelina. Crecimiento de frutos. Puede ser. Puede ser. Pero esta es más que gibrelina. La que más se acerca es la A. Otropismo y crecimiento. ¿Ya? La más cercana. Vi otro por aquí, me parece. Aquí está. El árbol de la lupuna es considerado como el gigante de la Amazonía peruana. Esto se debe a que puede alcanzar hasta 70 metros de altura. Con el soporte rígido en la base y el tronco. El tejido conductor, además de transportar la savia bruta de las hojas en las partes más altas del árbol, provee resistencia y dureza a la madera. ¿A qué se debe tal característica de este tejido? Mira qué dice. Provee resistencia y dureza a la madera. ¿A qué se debe tal característica de este tejido? A la lignina y su consistencia dura, que une las fibras de la celulosa luego de la muerte de todas las células leñosas maduras. ¿Ya? A la celulosa, que al madurar las células del tejido leñoso cambia su consistencia de blanda a elástica. Celulosa nada que ver. Ahí ya lo cambió ya por la lignina. Al flujo constante de la savia bruta, que por su riqueza de sales minerales endurece los tejidos circulantes. Endurece. A la muerte de las células leñosas jóvenes y maduras, que fusionan sus paredes y se compactan con estructuras. A ver. A la muerte de las células leñosas jóvenes y maduras, que fusionan sus paredes y se compactan como estructura única. Puede ser. Vamos a descartar. La B y la C no es. Dice acá, vamos a leerlo bien, ¿ah? Árbol que alcanza 70 metros de altura, soporte rígido en la base y el tronco, el tejido, además de transportar salvia bruta, la más alta. Provee resistencia y dureza en la madera. ¿Ya? ¿A qué es la característica de este tejido? La característica de este tejido. Se está hablando de la característica del tejido. ¿Ya? Alimina y su consistencia dura, que une las fibras de celulosa. Une las fibras de celulosa y luego de la muerte de todas las células leñosas maduras. Cuando me dice que une las fibras de celulosa, la celulosa es reemplazada por la lignina. O sea, la lignina aparece y la celulosa desaparece. Aquí dice que une las fibras de celulosa. Ya. Como que ahí hay una contradicción. A la muerte de las células leñosas. Mira, acá hay una contradicción, pero vamos a entenderlo bien. A la muerte de las células leñosas. Jóvenes y maduras. Que fusionan sus paredes y se compactan en mosturas únicas. A la muerte de las células leñosas. Las células leñosas, obviamente, que ya están muertas. ¿Lo entienden? Jóvenes. Las jóvenes, claro, que mueren. Las jóvenes sí mueren. Mueren porque se llenan de lignina. Se fusionan sus paredes y se compactan. Eso es verdad. Sí se compactan. Ahora acá. Lignina, su consistencia es dura. ¿Ya? Que une las fibras de celulosa luego de la muerte de las células leñosas. Y luego de la muerte de las células leñosas. Entonces, ya ambas están por ahí. Tenemos que descartar una que más se preste la característica del tejido del silema. A ver, a ver. Sí, claro. Me está hablando del silema. Me está hablando. Sí, porque transporta savia bruta. Sabia bruta es silema. No es silema. Nada que ver con transporte de savia orgánica. Me está hablando del silema. Céulas muertas, silema. Luego de la muerte de las células leñosas maduras. Una circunstancia es dura. La muerte de células leñosas jóvenes maduras. Se fusionan sus paredes y... Sí, la respuesta sería la D, chicos. ¿Por qué la D? Porque aquí me dice a la lignina y su constancia dura. La dureza en sí lo da la peridermis. La lignina es una sustancia que seca, que seca a la pared celular. Y eso con el tiempo se hace duro. Pero no es precisamente la lignina que le da la dureza, sino es que todo se seca y recién aparece la dureza. Y se une las fibras celulosas. Normalmente la lignina reemplaza a la celulosa, porque cuando se seca ya no es celulosa. Acá está más claro. A la muerte de las células leñosas jóvenes, claro, los jóvenes ya no van a estar, todos van a secarse. Se van a fusionar sus paredes y van a unirse entre ellas, ¿no? Para hacer un único tipo de tejido seco y duro que le da resistencia y va a formar parte de la madera. Sí, la que más se presta es la de, la de, chicos. Está correcto eso. Muy bien. Estaba un poquito ahí tediosa, pero sí. Acá la pregunta de plantas de la número... De la 96, sí estaba más clarita la respuesta. Por la usina y su función. Bien, chicos. A ver. Vámonos a la parte de lo que nos corresponde como... Antes de acabar, no tiene una pregunta, vamos a resolver. Vamos a compartir la pantalla. Ya. Me dice aquí, establezca la relación entre tejidos, entre los tipos de tejido con su correspondiente función. Silema, ¿qué hace? Silema, transporta savia bruta y formada por células muertas. Aquí está. 1C. Ahí está. Floema, circulación de savia elaborada. 2A. Aquí está. 2A. Parénquima. Parénquima, función de almacenamiento de azúcares. Claro, función de almacén también. 3D. Aquí está. 3D. 4C. Colénquima. Soporte de células muertas. No, son células vivas. 3, perdón. 4B. Ahí está. Y clarenquima, función de sostén, pero células muertas, clarenquima, tráqueas, tráqueidas, perdón, esclareidas y células pétreas. 1, dedo. Determine el valor de verdad o falsedad. Las células del clarenquima, el clarenquima también es un parénquima clorofiliano o clarenquima, ¿ya? Posee buen cloroplastos, claro. Clarenquima, buen cloroplastos, verdadero. Las células del clarenquima imaginan diversos gases, claro. Gases para que puedan flotar, verdadero. Los cápticos poseen agua de acuénquima. Acuénquima es este parénquima acuífero. Acuífero es que imagina agua, verdadero. O no, a ver, a ver. Las células, el cáptico posee agua de acuénquima. Acuénquima es parénquima acuífero. Acuífero es agua, está bien. No hay que raro. Verdadero, sí. Acá también verdadero. Acá también abundante acuénquima. Acuífero, acuífero guarda agua. Agua, claro. Es verdadero. Vamos a ver todavía. El cáptico de reserva imaginan polisacarios. El de reserva, claro. ¿Como quién? Como la bidón. Es verdadero. Dice que acá es falso. Dice diversos gases. También diversos gases. Bueno, gases para que pueda flotar. Diferentes tipos de gases. Tenía que especificar qué tipo de gases sería, ¿no? Para saber. Pero todos son verdaderos. O sea, todos son verdaderos. El de acá podría ser falso porque no especifica qué tipo de gases. Pero realmente los gases son para flotar. Y diversos tipos de gases. Podría ser falso. Podría ser falso porque no especifica, ¿no? Entonces acá podría ser dos la D. Bien, chicos. Acabo aquí. Es. En cada grano de arroz es abundante el tejido de reserva denominado. Parénquima a milífero. Milífero guarda almidón. Cuyas células imaginan su supera gran cantidad de polisacarios. Ahí está. De gránulos de alto consumo humano. Cuyo es denominado glucógeno, claro. Pero el conjunto de almidón se conoce como glucógeno. Conjunto de glucosa se conoce como glucógeno. A ver, vamos a ver si hay otro acá. Acá, perdón. Este de acá es almidón. Conjunto de glucosas es glucógeno. Conjunto. Si guardan cantidad de almidón, entonces podemos aquí que almacena almidón. Pues nada más. Y se puede dividir. Claro. Almidón, a milífero. Glucógeno podría ser si acá dijera, por ejemplo, glucosa. Respuesta es la A. Amilífero, almidón. Ya. Bien, jóvenes. Aquí nos vamos a quedar. Cualquier consulta, pregunta que tengan por ahí, me lo vas a saber ahora, por favor. Pregúntanos. ¿Todo claro, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Recordemos que ya estamos a semanas, ¿no? Miriam, mirá, acá corrígeme, estamos a semanas ya de acabar el ciclo, todavía falta, ¿verdad? Miriam. Y ya estamos ya por finalizar, falta como dos, tres semanas. Ah, ok, ok. Se apertura ciclo repaso, ¿no, Miriam? ¿Ciclo repaso, ciclo verano? Así es, ciclo repaso, ciclo verano.